...de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Denzi Rodríguez. Que siga la alegría y que siga la fiesta electoral en Venezuela. Que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la posibilidad de quitar de su camino a estos violentos que tratan de impedir las manifestaciones pacíficas, que tratan de impedir el diálogo, que tratan de perturbar la paz y la tranquilidad pública. Bueno, que siga la fiesta electoral en Venezuela y que los ciudadanos y las ciudadanas voten por los candidatos, sus mejores candidatos que sean candidatos de la paz y de la soberanía. En consideración de la moción especial presentada ayer por el constituyente E. Arle Herrera y ampliamente respaldado por las intervenciones de los constituyentes, esta junta directiva trae a consideración un decreto constituyente para la reprogramación de la elección a gobernadores y gobernadoras al mes de octubre. Voy a pedir que el segundo vicepresidente dé lectura a este decreto. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio 2017, en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial número 6.323, extraordinario, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano, en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público, considerando que desde la refundación de la República Bolivariana de Venezuela se han generado las condiciones políticas y sociales para facilitar la participación del pueblo venezolano en todos los asuntos de la vida nacional, promoviendo el fortalecimiento de la organización popular y la sujeción de todas las autoridades públicas al poder del pueblo, haciendo realidad el modelo de democracia participativa y protagónica delineado en la Constitución pionera de 1999, considerando que durante los últimos 18 años la República Bolivariana de Venezuela ha celebrado 21 procesos electorales, convirtiendo el ejercicio del derecho al sufragio en una práctica cotidiana que ha revertido los bajos niveles de participación electoral que caracterizaron el modelo puntofijista vigente en Venezuela hasta el año 1998, considerando que la masiva y creciente participación del pueblo venezolano en los distintos procesos electorales realizados en el país evidencia la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo en las instituciones y el sistema electoral construido en Venezuela para asegurar el fiel y absoluto respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas electorales, considerando que el amplio y diverso sistema de partidos políticos que se encuentra plenamente vigente en nuestro país constituye una valiosa herramienta que favorece el libre y profundo debate democrático de ideas y visiones sobre los ámbitos de funcionamiento de la sociedad, considerando que el proceso electoral celebrado el 30 de julio del 2017 para la conformación de esta magna Asamblea Nacional Constituyente trajo como resultado el restablecimiento de la paz y tranquilidad en todo el territorio nacional, permitiendo dirimir las diferencias entre los venezolanos y venezolanas mediante el libro ejercicio del sufragio universal directo y secreto a través de un sistema electoral moderno dotado de todas las garantías de confiabilidad y transparencia para el fiel resguardo de la voluntad soberana del pueblo, considerando que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización, considerando que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de Estado se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016 de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que dicho proceso electoral no se realizó en la oportunidad jurídica en razón de los hechos de violencia ejecutados por la oposición venezolana para desestabilizar el orden democrático y afectar el Estado de derecho en Venezuela, decreta, primero, reprogramar para el mes de octubre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de Estado en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral en ejercicio de sus funciones constitucionales, segundo, publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 11 días del mes de agosto de 2017, años 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, presidenta, Aristóbulo Isturiz Almeida, primer vicepresidente, Julián Isaias Rodríguez Díaz, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretaria. Se somete a votación el decreto leído para reprogramación de elección de gobernadoras y gobernadoras para el mes de octubre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, publique en Gaceta Oficial el decreto constituyente aprobado y sirva sin informar el siguiente punto del día. De esta forma entonces queda aprobado por... ... ... ... Gracias por ver el video.